La historia de Futurama es muy particular, con un buen número de cancelaciones a sus espaldas y otras tantas resurrecciones. De hecho, su organización por temporadas es todo un galimatías a día de hoy, con innumerables altibajos y parones, películas y espeyales, pero os seremos honestos si os decimos que esta temporada 11 brilla con luz propia entre todos sus regresos. Futurama, que se estrenó en 1999, no tardó en triunfar y en hacerse con un ejército de seguidores fieles además de conseguir excelentes galardones como dos premios Emmy al Mejor Programa de Animación. Pronto Fox se desentendió de ella y tuvo que encontrar una nueva vida a través de DVD y un posterior rescate por parte de Comedy Central, que la mantuvo durante años. El Maratón de lo Imposible es como inicia el primer episodio, del regreso de la serie, una divertida broma sobre el citado mundo de la televisión en streaming, así como una suerte de cajón desastre ideal para que los propios creadores de Futurama roaming sobre sus citadas cancelaciones. Este episodio en concreto me ha fascinado, y es un punto de inicio ideal de cara a presentar las credenciales de lo que es y será Futurama a los espectadores. Desde el regreso de Calculon, desde la burla de Netflix con sus costos nuevos hasta con sus costos bajos y con anuncios, el punto negativo es que me hubiera gustado que hicieran de nuevo el ritual, para que Calculon regresara, pero fue así de nomás, te atrapó y salte, pero no se supone que él, el Diablo Robot no tolera a Calculon, y no lo quería en el infierno. Desde el regreso de mirada de Robot, los ejecutivos, Robot aunque falto el jefe de ellos. Sin duda pasar, un buen rato pero espero, con emoción el episodio número 2 de esta nueva temporada, ya que por fin, veremos a los hijos de Keith, desde la temporada 5 episodio 5, que supimos de los hijos de Keith. Así que pronto les traeré, esta temporada resumida, junto con mi explicación, y nada amigos ahí cuadramos.